En otras noticias, el presidente de China, Xi Jinping, visitó el miércoles durante su gira de inspección a la ciudad de Meishan de la sur occidental provincia china de Sichuan. Allí fue testigo de los esfuerzos para desarrollar tierras de cultivo de alta calidad, impulsar la producción de granos, promover la revitalización rural, mantener medidas efectivas de control de la COVID-19 y proteger el legado histórico y cultural. Xi Jinping también visitó Yipin y Sanjianco, donde los ríos Jinsha y Minjiang convergen con el Yangtze. Estuvo en la Universidad de Yipin y en una compañía optoelectrónica y fue informado de la restauración y protección ecológica a lo largo del río Yangtze, del empleo para graduados universitarios y de la innovación de negocios independientes. El jueves Xi se reunió con oficiales militares en Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan.